Arreglo el círculo poquito, hacer que se lo muere ¡Yé! 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 ¿Qué partido? ¡Yé! ¡Cero! ¡Vamos en 3, 2, 1, 10! Me toca con el Yosa, yo sabía que iba a ganarte Este loco ya llegó al parque, pero llegaste ya bastante tarde No rapeé ni una hueá, más encima te creí importante Dejiste cuando estás afuera, te conviene, porque para la otra, escuchá la que se te viene Solo póngale atención a este nene, no viene a competir, ni a tirar las preparadas que me tiene Tienes un hueveo, para mí que cuando decís algo no te lo creo Me cae bien, pero habla con la mano, vos me importáis mucho menos, habla con el dedo Hablar con la mano, habla con la mano, vos también pendejo, reculeado, erís terrible, malo Porque a vos igual yo te gano, yo hablo con la mano, me convertí en gitano ¿No pensáis que me importáis, querís que te conteste? Ahora vengo con esta, y con tantas ratas que trajeron la pente Trajimos la pente, solamente para poder matar a los ratones que son como este Solamente se creen, pero al final de esto, no son nada, son los experimentos de Dexter Pedazo de maraca, pedazo de maraca, porque este hueón de seguro ya se atrapa Yo sería flautita en jamelín, porque acá estoy trayendo a todas las ratas Por la pente a las ratas, querís matar, es como querer matar mami hablando de rap Porque una juega contra la historia no va a pasar, querís ganar, a la otra siguiente puede intentar El rato depende de las ratas y lo vi, porque tengo una familia, aunque no lo creí Yo tengo una familia, se llama Acer el Free, aunque también pensaré con los ratones y vengo de Ratatouille ¡Bien! ¡Potábanos un aplauso! ¿Cómo aparecer? ¡Miradura! Tengo 10 puntos ¡Vamos Chile! ¡Corre, sale de ahí, pues mueve! ¡Ya cabrón, la votación del jurado! En 3, 2, 1 Réplica entre Iyosa y PSK ¡Un aplauso para esta cabrón! ¡Pues PSK, pónenle! ¡Rá, para los lados! 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 ¡Ya! ¡Ocho, dos, cabrón! ¡Ocho, cuatro, dos, pasa tú! ¡Ya! ¡En delante te mueve! ¡Así que ahora comienza tú! ¡Termina Iyosa! ¡Ya cabrón, un gran aplauso para la réplica! ¡Aponido la verdad de Chiquillo! ¡Termina la mano arriba cuando reviste el bomba! ¡Dá las mierdas mamas! ¡Arriba el Caupolicán, gente! ¡Termina, me la va! ¡Termina para la batalla! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡No vamos en 3! ¡No vamos en 3, 2, 1, 10! ¡Somos la primera me relajé en el track! ¡Pero si querís subo la voz! ¡La subo un más! ¡Porque en verdad yo erís demasiado weón! ¡Hazte ya fumaste con alcohol! ¡Ahora viene tu bajón! ¡Vaya gritán! ¡8 por 8! ¿Qué te pasa, brother? ¡Solo en el efecto marihuana! ¡Tus errores! ¡No puedes mi brother! ¡No puedes mi brother! ¡Ahí ven el efecto que lo hace solo a mayores! ¡Solo a mayores! ¡Porque de mayores contamos la historia! ¡El efecto marihuana también me da la victoria! ¡Ya pues ni me acuerdo cómo se hace! ¡Porquerís mongolo! ¡Te van a escuchar de afuera! ¡Van a decir que Walde Gorro está rapeando solo! ¡Porque no te van a ver! ¡Chiquilla! ¡Van a pensar que estáis sentado en una silla! ¡Habláis de mi ropa! ¡Vantáis de rojo chiquitito parecido a una espinilla! ¡Demasiado weón! ¡Te juro que lo que hiciste no debiera! ¡Solo improvisación! ¡Tú para tener adrenalina marihuana! ¡Yo escuchándose las bases me adrenaliné mejor! ¡Me trabé pero meto mis errores! ¡No como tú! ¡Solamente con carcores! ¡Pana! ¡Tus errores no te ganan! ¡Porque tenis 16 y sigues fumando marihuana! ¡Tengo 17! ¡Te faltó una mi guacho! ¡Así que hermano! ¡Para llegar a tu nivel me agacho! ¡Es lo que dice! ¡Es interesante! ¡Cuando tiras la rima te traba ahí al compás! ¡Cuando tiro la rima aquí se traba el parlante! ¡Porque no podía escuchar lo que yo! ¡No decía antes! ¡Sino que querían buscar al mejor de este parque! ¡Sabiendo que yo siempre estaba en el Andes! ¡Bien! ¡Mata! ¡Mata en el Andes! ¡Mata en el Andes! ¡Mata en el Andes! ¡Grabotación de jurado! ¡En 3, 2, 1! ¡Pasa Dios! ¡Mata en el Andes!